Gael Márquez, doble ánimo, mi ciudad, Monterrey, Nuevo León Esta es la realidad en mi tierra, aquí la gente dice que aquí gana el que se aferra Todo el tiempo fea está la guerra, si te están muriendo homie la puerta se cierra Esta es la realidad en mi tierra, aquí la gente dice que aquí gana el que se aferra Todo el tiempo fea está la guerra, si te están muriendo homie la puerta se cierra Vamos despierta, abre los ojos, que frecuentemente los trae chiquitos y rojos Cierra la boca, dicen los viejos, que más fácilmente cae un hablador que un cojo De este lado en mi ciudad la verdad hay mucho tráfico Hay árboles verdes, también hay polvo magico, Monterrey, Nuevo León, mi tierra se encuentra en México Aquí corre la sangre, la neta que es algo trágico, en los barrios bajos hay muy poca educación Una baba de pensión, men se siente la presión, se escuchan disparos como una peli de acción El pueblo ya no lucha para una revolución, siempre va lleno el camión Un mexicano sin varo no debuta en el deporte o aunque le meta pasión También sobrepoblación, inocentes en prisión, lo que pasa en mi tierra lo plago en una canción No priorizan el estudio, gusta más el vacilón, si tú te muestras quién eres te rompen el corazón El seguro no te cubre con los gastos para alguna operación, te quitan tus perteneces bro sin ninguna objeción Esta es la realidad en mi tierra, aquí la gente dice que aquí gana el que se aferra Todo el tiempo fea está la guerra, si te están muriendo homie la puerta se cierra La ambista de escasea y que no se diga el amor, se están perdiendo principios, vivimos con el dolor Del pasado marginado un sope, pidiendo un taco para comer, hay quien roba a los obreros para unas piedras Pienso a ser un policía dormido, una mamá que se desvela, un papa alcoholizado que a su hijo de 10 años le da beber una chela ¿Entienden la referencia? En mi México querido gobierna la delincuencia El estado, los recursos y las calles, hay ejecuciones con frecuencia Pienso si es que vamos a cambiar, hay quien sale del país para poder trabajar Y hay quien le quita la vida a otro para poder cobrar El que no pisa no avanza muchas veces, logra escuchar La verdad que lo detesto con trabajo y con valores, quiero ganarme mi puesto Siendo diferente al resto, más no creyéndome más Cuida a tu familia que en cualquier momento te roban la paz Almacena enriqueces en un costal que está roto de la justicia, no escaparás Vijo, hacia la muerte vas, miras adelante y reflexiona Que para atrás ya no hay nada, aquí la gente nada le embona Esto es lo que pasa en mi ciudad, en mi zona Monterrey, Nuevo León, la situación está Esta es la realidad en mi tierra Aquí la gente dice que aquí gana el que se aferra Todo el tiempo fea está la guerra Si te están muriendo, homie, la puerta se cierra Esta es la realidad en mi tierra Aquí la gente dice que aquí gana el que se aferra Todo el tiempo fea está la guerra Si te están muriendo, homie, la puerta se cierra